Este es el tiempo del cambio El futuro se puede tocar Nacen cromistas, brujos y santos Se alucinan con lo que vendrá Dicen que el fin del milenio Aumentará el mogollón Si no ponemos rebelión Tenemos hambre para la evolución Esta es la edad de Mr. Chip Mi ordenador de tu porvenir Que por lo pronto te quita el curro Además de ser ficha sin fin Alguien dicta su tendencia Diciéndote que es por tu bien Y entre el consumo y la represión La violencia nos agobiará Año 2000 Lleva el año 2000 Y el milenio traerá Un mundo feliz Un lugar de terror Simplemente es mala Vida en el planeta Vida en el planeta Vida en nuestra tierra Me hace sentirme pequeño aquí Impotente y sin salvación Y sé que pensar en un norte nuestro Es utópico y de ciencia ficción Pero hay que cambiar el sistema Entramos en la cuenta atrás Si no ponemos remedio El ser humano nunca vencerá Año 2000 Llega el año 2000 Y el milenio traerá Un mundo feliz Un lugar de terror Simplemente no habrá Vida en el planeta 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 Un mundo feliz Un lugar de terror Simplemente no habrá Vida en el planeta 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 ¡Viva nuestra tierra!